¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para todo aquel que no me conozca, soy Samuel, un español que hace más de 5 años que vive aquí en París y esto me encanta. A raíz de todos los mensajes que he recibido en mi Instagram, es que París es seguro en qué barrios tengo que ir y en qué barrios no. Por eso traigo este vídeo para explicaros qué barrios evitar si venís a París. Tengo que explicar que todo lo que voy a decir es base en mi experiencia y la experiencia de mis amigos franceses con los que yo he hablado para informarme qué barrios hay que evitar. Robos, peleas, tirones, estafas, drogas... Todos estos puntos están situados básicamente en unos barrios aquí en París. Te lo podrás encontrar aleatoriamente en cualquier sitio, pero como en toda capital europea, tanto Madrid, Berlín, Londres, París, Amsterdam... Donde sea te puede pasar lo que sea, eso lo tenemos claro. Pero es verdad que las estadísticas aumentan según en qué barrio te encuentres. A continuación a través del mapa de París os voy a enseñar qué barrios tenéis que evitar si venís a París. Pues nada chicos, aquí tenemos el mapa del mundo. Nos vamos a lo que nos interesa que realmente es París. Y como veréis, esto es París. Esto que veis aquí absolutamente es París. Y luego el exterior, vamos a hablar también del Beaulieu, si queréis visitar las afueras de París. Relativamente, París es una ciudad bastante segura. Podéis hacerme confianza cuando digo que podéis andar tranquilamente por todo París, excepto por el norte de París. Si os situáis un poco el Sacré-Cœur que queda en el norte de París, es un sitio donde vais a ir seguro, 100% recomendado la Basílica. Pero justo atrás quedan los barrios calientes, digamos. Tenemos la Gare du Nord, la estación del norte, que es donde se juntan muchos Raqqais. Raqqai es una persona de barrio, de bajos medios, que busca problemas y que no tiene muchas ganas de hacer amistades relativamente. Barbès es un barrio militar donde está la línea 2 como la Chapelle. Tenemos Stalingrad, línea 2 también. Todo esto son cosas a evitar y os voy a decir por qué. Barbès es conocido por venta de productos robados. Vas por la calle y tienes gente que te viene a decir si quieres tabaco de contrabando, drogas, móviles, televisiones, lo que sea. Todo lo robado lo puedes comprar ahí y los franceses lo saben. Así que si obviamente te venden productos robados es porque sus amigos o ellos lo han robado y lo quieren vender como sea. Entonces son barrios a evitar. El Gare du Nord también porque mucha gente se junta allí y los Raqais que digo que son la gente de bajo barrio que es donde se juntan a fumar, a beber y sí, buscan problemas. Y la verdad es que por la noche sobre todo es un barrio bastante a evitar y los franceses parisinos lo saben. La Goude d'Or es más de lo mismo, barrio bajo y bastante peligroso que los parisinos te dicen no tienes que ir y no vayas. Relativamente así de sencillo. Seguimos por el norte de París, el Muro de los Tequieros, el Sacré-Cœur, todo esto lo tienes que visitar. Incluso la Villette, no voy a hablar mal solo de esta zona porque también tiene cosas muy bonitas. El Parque de la Villette donde se hacen teatros, se baila cuando es verano, la gente va a hacer cursos de baile, ponen cine en los veranos. Todo esto lo tienes que visitar. El Parque Bouchoumour, que tengo un vídeo hablando de este parque, es preciosísimo, pero bueno, estas zonas, este triángulo de las Bermudas tenéis que evitarlo. Port de Clignancourt, todo esto, tirando ya hacia el norte, saliendo ya de París, es el barrio del Crac. Del Crac, me sale ya la R francesa, el barrio del Crac. Todos los drogadictos mayormente se apuntan aquí en estas calles y la verdad es que es una zona bastante peligrosa, no hay apenas luces, la gente duerme en la calle. Es un barrio peligroso, tal cual os lo digo, peligroso, a evitar completamente. Entonces, esto sería lo que tienes que evitar en París. Ahora, si queréis ir a las afueras de París, porque podéis ir perfectamente a querer visitar cosas fuera de París, ¿por qué no? Hay cosas súper preciosas. Barrios a evitar, tan sencillo como Saint-Denis. Saint-Denis es un barrio a evitar completamente. Quizás no las dos primeras paradas de metro, pero cuando ya te acercas a estas zonas de aquí, es a evitar zona de la universidad, que encima hay una universidad por aquí, es evitar por la noche, todo esto hay que evitarlo, porque incluso los franceses tienen miedo de vivir allí. Sale la gente a la calle a quejarse de la inseguridad y que dicen que tienen que enterrar a sus hijos, que basta ya. Y hace poco ha habido manifestaciones para que veáis que es un barrio que, bueno, es una zona más bien a evitar. Esto que os voy a decir ahora, esta zona, ¿vale? Que está al noreste un poco de París, que se llama Bobigny, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, todos los que están empadronados en París, nos han enviado un correo donde dicen que estos barrios, por seguridad, hay que evitarlos. Esta ciudad hay que evitarla. Entonces, si esto lo dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, obviamente lo tengo que transmitir. Tener cuidado por estos barrios también. Yo ni lo he pisado ni lo quiero pisar. Voy a decir dónde vivo yo, porque veis, esto es París y yo vivo aquí, en Aignard-sur-Seine. No voy a decir la calle, pero me conozco muy bien todas estas zonas y veis que cerquita está de París, que se llega en 10 minutos, en metro estás en el centro. Pues bueno, estas zonas son muy bonitas, los parques, todo. Pero está Genvilliers, que es un barrio también muy bonito. Pero ¿qué pasa? Aquí en esta zona tenemos un barrio un poco difícil, ¿vale? Que se llama Le Lut. Es un barrio que todos los parisinos lo conocen porque siempre salen noticias de asesinatos, peleas entre bandas y todo. Entonces, mirar qué cerca está de París, que pueden llegar las personas a visitar, a pie incluso pueden salir y llegar a esta zona. Todo esto hay que evitarlo. Entonces, realmente, París es una zona bastante segura. Hay muchos policías, hay mucha gente por todos lados, pero obviamente también habrá ladrones, también habrá estafadores, también intentarán hacerse pasar por turistas y os roben. Puede pasar como en cualquier capital del mundo, pero los barrios que tenéis que evitar son estos. Así que preparad vuestro viaje, preparad vuestro mapa, tachad esas zonas con interrogación, como diciendo hay que tener cuidado, pero yo las visitaría también para que vosotros mismos tengáis vuestra propia opinión. Mi opinión es la mía, yo digo lo que pienso y mi experiencia de cinco años no se equivoca a mi parecer. Si te ha gustado el vídeo, como siempre digo, dame un fuerte like, espero que os hayáis hecho sentir un poco más seguros a la hora de preparar vuestro viaje y que cuando estéis mirando vuestro mapa digáis, uy, por aquí hay que tener cuidado, pero no dejéis de pasear por París porque realmente es una ciudad increíble y muy segura porque siempre hay turistas por todos lados, siempre hay gente por todos lados. Así que nada, chicos, espero que disfrutéis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!